No te conformas con nada, ya te burlaste de mi Ahora te burlas de él y siempre serás así Y es que tu linda mirada y tu preciosa sonrisa No se comparan con nada y te sobran las caricias Contigo me confundí con esa cara bonita Pero al final todo acaba, el destino nunca cambia Una pieza que tu linda cara no siempre te irá a ayudar Ya tienes podrir el alma, ya nunca podrás amar Así así te conocí, pobre mí dejaste a un amigo Después me dejaste a mí y siempre iré, serás lo mismo Así así te conocí y conmigo piensas en él Con él pensarás en mí y con aquel no sé en quién Y es a tu linda mirada y tu preciosa sonrisa No se compara con nada y te sobran las caricias Contigo me confundí con esa cara bonita Pero al final todo acaba, el destino nunca cambia Ya piensa que tu linda cara no siempre te irá a ayudar Ya tienes podrida el alma, ya nunca podrás amar No te conformas con nada, ya te burlaste de mí Ahora te burlas de él y siempre serás así 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 te conocí y por mí dejaste a un amigo Después me dejaste a mí y siempre iré, serás lo mismo Así así te conocí y conmigo piensas en él Con él pensarás en mí y con aquel no sé en quién Así así te conocí y por mí dejaste a un amigo Después me dejaste a mí y siempre iré, serás lo mismo Así así te conocí y conmigo piensas en él Con él pensarás en mí y con aquel no sé en quién ¡Gracias! 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 ¡Gracias!